Desde el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP, presentamos al país nuestro informe de trabajo de este cuatrienio de 2018-2021. Un esfuerzo en generar valor a la educación superior en servicios concretos para las instituciones que cubren aproximadamente 24 departamentos con sedes principales desde 117 instituciones de educación superior. Pero que cuando vemos sus sedes, estamos haciendo una cobertura en los 32 departamentos que componen geográficamente a nuestro querido país. Nuestra base social está conformada a lo largo de este cuatrienio por dos segmentos, el año 18 y 2019, 121 instituciones de educación superior. No obstante, por un efecto de la pandemia, tuvimos una pequeña caída de instituciones en el número que conforma nuestra base social, 117 para los años 2019 y 2020. Nuestra composición de aportes, dado que somos una entidad colaborativa y cooperativa, se mantuvo con el siguiente crecimiento. En el año 2018, 19.669 millones de pesos. En el año 2020, aproximadamente 19.961 millones de pesos, con un cierre de 20.327 millones de pesos al año 2021. Hemos hecho colocaciones de créditos por más de 32.187 millones 500 mil pesos, que equivalen a 2.160 millones en instituciones de educación superior técnicas profesionales, 2.520 millones en instituciones tecnológicas, 5.738 millones en instituciones universitarias y 21.769 millones de pesos en universidades. 41 instituciones de educación superior se han visto beneficiadas, con una cobertura de más de 161.000 estudiantes de todo el país. Desarrollamos diferentes alianzas estratégicas con entidades, empresas y organizaciones que brindan beneficios a las instituciones de educación superior en las regiones y especialmente ancladas en las funciones sustantivas. Tenemos en la actualidad tres asesorías especializadas en proyectos específicos denominados Sistema Inteligente de la Información de Cooperación Internacional para las IES 5, Proyecto MESI, Mejoramiento de la Educación Superior Institucional y el Proyecto SAC, de Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Asimismo, durante el año 2018 al año 2021, desarrollamos una fuerte articulación en formas asociativas como ASCUNA, CIEP, RTTU, ÁPICE, ASIESCA, el Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo de la Paz, por supuesto con el Estado y el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República, el ICETEX, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio TIC y otras entidades que conforman el Legislativo y el Ejecutivo. FODESEP hoy ha desarrollado más de 114 proyectos en 73 instituciones de educación superior a través del Fondo de Solidaridad, 242 proyectos en el Fondo de Bienestar y más de 146 proyectos en el Fondo de Educación, todo ello por más de 2.800 millones de pesos en cada uno de ellos. Tenemos un compromiso estratégico con nuestro país en un plan que se denomina Plan 2022, 2020, 2023, fortaleciendo la educación superior, porque desde FODESEP desarrollamos la educación superior que requiere nuestro país.